Cuento que el presidente de la República, Oscar Berche, y el vicepresidente Eduardo Stein recibieron a los binomios presidenciales que están disputando la dirección del Ejecutivo en la segunda vuelta electoral. Los dos binomios presidenciales que pasaron a la segunda vuelta, Otto Pérez Molina, Ricardo Castillo Sinibaldi, así como Álvaro Colón, Rafael Espada, se reunieron este viernes en casa presidencial con el presidente y vicepresidente de la República. Les hemos hecho el planteamiento de un esfuerzo de traslado de información de las ejecutorias de todas las instituciones del gobierno. Se ha programado para las semanas final de septiembre y dos primeras de octubre esta reunión con los equipos técnicos de ambos partidos políticos y el gobierno actual se siente muy complacido de poder ayudar al próximo presidente y a su equipo de trabajo con la información necesaria de lo que está haciendo este actual gobierno, cuáles son los programas, cómo van, qué presupuestos tienen, qué avance ha habido en los mismos, y desde luego para que el próximo presidente tome sus mejores decisiones al respecto. Para finales del mes de septiembre e inicios del mes de octubre se tiene previsto que se realice la primera reunión técnica en el tema de transición con los equipos técnicos del Partido Patriota y la Unidad Nacional de la Esperanza. Manuel de Jesús Hernández, Zona Cero.